El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha dicho que augura una victoria para Maduro en las elecciones venezolanas. ¿Por qué lo ha dicho? Bueno, su razón tendrá. Lo que sí queda claro es que el presidente de Belarus es un conocedor de Venezuela. Pero otra cosa que también nos queda clara es que dicha profecía no ha agradado mucho a los opositores quienes ya se creen vencedores, tras los resultados mediáticos de encuestas al servicio de Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una comunicación a través de la red social X, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, augura una gran victoria para Maduro en las elecciones venezolanas. Declaraciones que han hecho eco numerosos medios de prensa, algunos para bien y otros para mal. Sin dudas, alentadoras palabras de un presidente que ha lidiado con la fake news del occidente. Por su parte, el presidente Maduro dio a conocer que sostuvo una reunión con el primer ministro de Bielorrusia, Roman Golovchenko, quien le comunicó que el presidente Lukashenko seguirá de cerca las elecciones, demostrando así el interés que tiene él mismo en el proceso eleccionario y en el futuro de la revolución bolivariana encabezada por Nicolás Maduro. Golovchenko fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores, en un encuentro en el que ambas naciones afianzaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, de hermandad y solidaridad entre ambos pueblos. Respaldo muy bienvenido por el gobierno bolivariano que se enfrenta a un bloque económico y financiero de los Estados Unidos y el occidente global. El presidente bielorruso señaló, voy a estar pendiente el 28 de julio, pero Nicolás, ya sé por lo que estoy viendo y por la información que tengo, que vas a tener una gran victoria en Venezuela. Palabras que no le han agradado mucho a la oposición venezolana, que solo se mira en el espejo de Occidente que los da como vencedores, al igual que en todos los procesos anteriores donde han salido derrotados. Tampoco le ha gustado mucho a la oposición que en las elecciones presidenciales participará una delegación de Bielorrusia en calidad de veedores, la cual contribuirá también a dar legitimidad al proceso que está siendo atacado desde Estados Unidos y el occidente global, con claros intereses de favorecer al segmento opositor que los representa. El canciller venezolano, Iván Gil, también informó en X lo siguiente. El primer ministro de Bielorrusia, que llegó a Venezuela, se ha reunido con autoridades del Estado, con el fin de estrechar más las alianzas, entre ellas el fortalecimiento de áreas clave donde ya existen convenios, como la producción de alimentos y la industria petroquímica. Hecho que demuestra que el presidente bielorruso no solo augura éxitos, sino que contribuye al mismo, colaborando con el gobierno bolivariano en áreas claves de desarrollo, que contrarresten las sanciones que se han venido aplicando de manera sistemática por la administración Biden en contra del gobierno y el pueblo de Venezuela. En este mismo orden, la Cancillería de Venezuela ha dicho lo siguiente. Ambos países también han firmado acuerdos en materia de comercio, reactivación de fábricas y maquinarias pesadas, que contribuirán a seguir afianzando la labor del gobierno para sacar al país de la difícil situación que le provocaron las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Washington. Además, en el marco de la visita del primer ministro bielorruso, se realizó un balance de lo que han sido los acuerdos firmados en el contexto de la Alta Comisión Conjunta entre Bielorrusia y Venezuela en el año 2023. Pero también se discutió la ruta de cooperación que desarrollarán ambas naciones en los próximos 10 años para consolidar la ya histórica relación. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Infante, al respecto ha señalado lo siguiente. Venezuela y Belarus elevarán aún más sus niveles de cooperación parlamentaria para unir esfuerzos y generar buenas prácticas. Todo ello de cara al presente y futuro de las fructíferas relaciones que sostienen ambos países. Infante ha dicho también que Venezuela ha creado leyes para proteger a su pueblo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos. Que Bielorrusia también pudiera implementar ya que es víctima de las mismas políticas de sanciones. El propio parlamento citó como ejemplo la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que fue sancionada en el 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente. Que pudiera vivir, de ejemplo, para Belarus, que también sufre las consecuencias de medidas que violan los derechos humanos de sus ciudadanos. Por su parte, el primer ministro de Belarus indicó que la agenda bilateral parlamentaria se enfoca en la materia económica, la metalmecánica, petroquímica, en la ciencia, tecnología y la cooperación militar. Todo para impulsar proyectos conjuntos en aras de mejorar la calidad de vida de los pueblos venezolano y bielorruso. También el primer ministro bielorruso rechazó los intentos del imperialismo de socavar la independencia de su país. Destacó que también allá tienen una oposición deshonesta que está apoyada desde el exterior, la cual, al igual que la que existe en Venezuela, le hacen el juego a Washington y el occidente global. Bielorrusia está en el centro del conflicto actual que es Ucrania. En este sentido, el presidente Lukashenko está advirtiendo a la OTAN, la real fuerza disuasoria que posee para que no existan equivocaciones. Bielorrus es un aliado incondicional de Caracas y lo ha demostrado a través de una larga ya relación de beneficio mutuo. Las aseveraciones del presidente Lukashenko sobre la victoria de Maduro no son meras conjeturas. Están cimentadas en el conocimiento que tiene el mismo de Venezuela por su estrecha relación de amistad. Venezuela y Bielorrusia desarrollan 13 acuerdos conjuntos de cooperación en distintas áreas y han establecido un plan de trabajo para la próxima década, lo que garantiza el futuro de las relaciones entre ambos países, por lo que la victoria segura de Maduro en las elecciones, le da larga vida al acuerdo. El conjunto de acuerdos comprende las áreas de transporte, minería, industrial, forestal, universitaria, turismo, salud, farmacéutica, vivienda, agricultura, petróleo y petroquímica. Todas de gran interés para los dos países, ya que aseguran un desarrollo tanto desde el punto de vista económico como social. Los resultados que se esperan tener de estos acuerdos envían un mensaje de resistencia a las sanciones y a las medidas coercitivas unilaterales de la Casa Blanca, pero además que ambos países van a ejercer su derecho soberano a desarrollarse en bien de sus naciones y pueblos, aunque no sea del agrado de algunos. En este caso, son países que han logrado la victoria sobre las sanciones y las medidas coercitivas que se han pretendido contra ellos. El gobierno de Nicolás Maduro ha favorecido el crecimiento económico que experimenta Venezuela, gracias a las políticas implementadas para generar un clima favorable que permita realizar el intercambio económico y facilitar el comercio exterior. Esto ha facilitado la estrecha relación con Belarus y los beneficios de la misma. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, acordó el pasado año relanzar las relaciones bilaterales que se han visto afectadas por el impacto de las sanciones occidentales. La actualidad de la geopolítica está demostrando que las alianzas imperiales van cayendo rendidas ante los empeños de los países emergentes. Venezuela y Belarús emergen dentro del conglomerado de países y destacan por la estrecha relación lograda sobre la base de la complementariedad social y económica. El presidente Lukashenko ha lanzado una profecía, la cual tiene una certeza extrema, pues viene de una persona conocedora de la realidad venezolana. La victoria lograda por el gobierno bolivariano sobre el bloqueo imperial y la senda que se abre para el pueblo de Venezuela, de seguro le dará la victoria en las urnas a Nicolás Maduro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Doz de la Patria. Gracias.